Un equipo de la Fundación Corcovado estuvo de visita por el Humedal Nacional Terra Bacierpe en el Cantón de Bosa. Estas visitas forman parte del proyecto de restauración de manglares financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía, y ejecutado técnica y financieramente por la Fundación Corcovado. Andrea Fallas, ingeniera forestal de la Fundación, explicó que en el 2018 se comenzó un proyecto de restauración de seis hectáreas en aquel entonces, donde el humedal había sido degradado. Se sembraron más de mil semillas, algunas de las cuales ya crecieron y miden más de dos metros, por lo que se está en proceso de mantenimiento y un seguimiento al proyecto. El proceso de restauración de la humedal nacional Terra Bacierpe inició en el año 2018 como un proyecto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Con el asesoramiento del Instituto Mexicano EPUMEX de la Universidad Autónoma de Campeche. Con ayuda de ellos se inició una metodología para restaurar seis hectáreas dentro del humedal, donde anteriormente el manglar había sido degradado. Este proceso tuvo la participación de muchísimas personas, que con su ayuda fue posible la extracción del helecho negra forra, que es una especie invasiva y que imposibilita la regeneración natural del manglar. También fue posible la apertura de canales para facilitar la entrada de reflujos y flujos del agua. Y también se sembraron mil semillas o más de mil semillas. Actualmente estas plantas, algunas, miden más de dos metros. Y durante los siguientes meses se estará dando un proceso de mantenimiento y un seguimiento de la restauración del humedal. Cabe indicar que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE designó a la Fundación Corcovado para la ejecución técnica y financiera del proyecto Manglares de Costa Rica-Bellín, cuyo objetivo es restaurar las áreas bióticas de las zonas costeras de ambos países. El principal propósito es mejorar la mitigación y la adaptación al cambio climático de los humedales costeros de Costa Rica y de Benin, ex-colonia francesa ubicada en África Occidental, restaurando manglares, asegurando su manejo sostenible y favoreciendo los intercambios de cooperación sur-sur. Esta restauración se apoyará en la experiencia de la Universidad Autónoma de Campeche, México, por medio del Instituto Ecomex, que realizará los diagnósticos hidroecológicos de los sitios y definirá los métodos de reforestación natural y comunitaria que mejor se adapten.